Duelo de mancos episodio 8 Stratus Hola brother Suscríbete Bueno, pues estamos aquí en duelo de mancos Aquí tenemos otra carita más Que bueno, pues nos habéis enviado vosotros En los comentarios, por mensaje privado Y demás Ya sabéis, si queréis carrita Bueno, pues una carrera para duelo de mancos Para que la juguemos y eso No olvidéis de comentar Agrégame, agrégame En la descripción, digo O sea, me lías tú Así que nada, ahora empezamos Vale, vamos a darle, va Vamos a recordar que el marcador es 4-3 ganando el feo este El ha hecho pijo copón este Sí, sí, sí Íbamos 3-0 ganando tú Y te hemos llegado, tío Bueno, sí, pero hemos llegado hasta 3-0 Sí, 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 es verdad Sí, sí, sí Hola tú, la moto está en el aire Sí ¿Me voy a pillar la bati? Confío en la remontada, en el empate En el empate Voy a apostar 10.000 por mí Si no, esto no es No, yo ya he apostado Y pone carrera GTA Es que es un puto No, 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 no Ponía ahí arriba Que había que ponerla en GTA ¿Pero me vas a matar o no me vas a matar? No, te voy a matar ¿No? No sé Bueno, es que seguro No sé, he dicho no sé No sé Me lo voy a pensar, ¿vale? A ver, esto lo tengo Esto, ¿por dónde cojones? Yo qué coño sé Yo creo que la solución Es para empezar Bajar por aquí Sí, ¿ves? He acertado, he acertado ¿Cerdo? O sea, qué cabrón, tío No, cabrón, ¿no? De hombre listo Mira, he pillado el primer punto ¡Hala, tú! Que este puto no se coge ¿Tío? ¡Hala! ¡Dios! ¿Y ahora? ¿Dónde están los otros putos? Escucha esto Que es de ir andando todo el rato ¡Ah! Madre mía Esto es Balconing Voy a hacer Balconing, Braster ¡Balconing! ¡Ah! Me he matado Me he tirado para abajo, tío ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué hago? Yo qué sé, Strato Yo qué sé ¿Cómo llego ahí? Es que Supongo que será Madre mía Es que ¿Me pones unas carreras, tío? O sea, Strato es Madre Me ha matado, ¿sabes? ¡Ah, no! ¡Me ha matado! Me mato, dice ¡Ah! ¡Uy! Creo que lo he pillado Creo que lo he pillado Creo que sí Creo que sí Dime que sí Dime que sí ¡Sí! Y tú también Qué cerdo eres, tío ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Y ahora qué? ¿Dónde es? ¿Dónde está el punto? ¡Punto! ¿Lo has encontrado? No Está ahí arriba, tío A ver Tío, es que estas carreras son Madre mía, tío O sea Qué partida ¿Qué partida, no? O sea ¡Oh, oh, oh! ¡Que lo he encontrado, tú! ¡Ah, que lo he encontrado! Y no te voy a decir Cómo se llega Dios, qué hostia Me acabo de meter Me cago a la puta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Cómo quieres que llegue ahí? ¿Has visto el otro punto Donde está? ¡No, no, no! No seas cerdo ¿Has visto dónde está? Sí ¿Y cómo llego ahí? Mira lo que hijo de puta es ¿Quieres guerra? Toma guerra No, no, no Has empezado tú Te lo recuerdo, eh Pues dale mi moto, cerdo No, te coges otra ¡Ah! Me he matado Me acabo de tirar, tío, para abajo ¿Escuchas cómo coño Se pilla ese punto, tío? Es que no lo sé Estratus, de verdad No sé, no lo sabes Tú imagínate yo, ¿sabes? ¡Ah! Ya lo he pillado Ya sé dónde está Ya sé dónde está ¡No! Me he caído, tío ¡No! ¡Oh! ¡Uf! ¿Te has caído? No, pero por los pelos, tío ¿No te has caído? Es que, a ver ¡Ah! Vale, 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 vale No, tío Estratus no seas cerdo, tío ¡Hijo de puta, tío! ¡Eres muy cerdo! ¡Eres muy rata, tío! ¡Eres muy, muy rata, tío! ¡Sí! O sea, en cuanto veis que te voy ganando ¡Qué hijo de puta eres! A ver, a ver Al que vea la táctica de Braster ¡Ah, amigo! ¿Qué está la táctica? Venir por aquí Y ahora por aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora caes aquí? ¡Dios! Me he ido de boca, tú He clavado los dientes en el suelo ¡Eh! ¡Qué toma! Eso por malo ¡Hijo de puta, tío! ¡Hala, tú! Que me voy a caer a tu moto ¡Qué chula, tú! ¡A coma! Sí, sí Mola un huevo ¿Y ahora cómo narices llego ahí, tío? ¿En serio? ¿Ahora ya fuera de coña? ¿Cómo llego ahí arriba? No sé llegar Pero como no me deja ¡Mmm! ¡Qué pájaro! ¡Hala! ¡Y no te mato, tío! ¡Hala, tú! Que yo también ya sé cómo llegar ¡Qué cero eres, braster! ¡Eres un guarrazo, eh! ¡No, lo querías decir! ¡Hombre, caro, tío! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Mira, me pone baja por venganza y todo, chaval ¿Sabes? Y será mi culpa, encima ¡Hombre, no! Sabes que vas a morir, ¿no? ¡Hacho, pero qué hijo de puta, tío! Mira, podemos tirarnos así Todo el puto rato Yo matándote, tú matándome Vamos a dejar de matarnos Iba yo el primero Te tengo que matar No, 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 no Sí, hombre, qué espabilado Me matas y me sacas una ventaja del 15 Hombre ¡Qué majo, tú! No me mates que te reviento, eh No, no, yo no te voy a matar, ya más Si he sido yo el primero que te ha dicho Que no te voy a matar Hostia, como te he remontado Todo el adelantamiento que te he hecho por la escalera ¿Y ahora qué? Ahora por aquí Y ahora por aquí Ya ha llegado el punto Qué maricón de mierda Pero, míralo, tío ¡Qué hijo de puta! O sea, qué guarro eres, chaval ¿Cómo te la he liado? A ver Ahora falta que llegue ¡Ah! Hijo de puta Vale, lo he pillado Ya me puedes matar lo que quieres Hijo de puta, tío Hijo de puta Es que eres súper guarro, tío De verdad No, venga, va Te espero aquí abajo Para que veas que... ¡Una polla! Me va a esperar Que te espero aquí ¡Que me esperes una polla! Que te espero aquí, en serio, va Voy a ser buena persona y te voy a esperar aquí Guarro, que eres un guarro Creo que te espero aquí Lo van a ver, lo van a ver todos los suscriptores Claro, claro Y les va a molar Vea, Brastero, a ver Yo te espero aquí Sí En serio, en serio Te espero, de verdad Prometido que te espero De hecho, estoy aquí parado No sé si lo ves Te mereces, te mereces Vamos, que penilla Que me aburro aquí esperando No, que te vea Te mete un bazocazo, que lo sepa Sí, hombre Uy, no Pues no Sí Pues no ¿Quieres coger ya el punto, pesado? Me estoy aburriendo aquí Hola, tú, muere Muere, muere tú Madre, encima se tirará Mediara para coger el punto, tío Que me la comas Tuyo Ya, ya te he esperado, ¿eh? No, que viene Oh, hola, tú Me ganarás y todo cerdúpido, ¿eh? Hombre Ahí te la pegues, tú Hola, chaval Casi te doy, ¿eh? No ¿Quién ha llegado? ¿He llegado yo? Me ha ganado, tío O sea, flipa, ¿no? Hostia, tío Qué guarrazo No, guarrazo no Te he ganado legalmente En la recta final Te he ganado legalmente Pero escucha, pero coge la moto, cabezón ¿Qué haces? Ay, mía, tío Qué pedazo de guarro, tío Pero quieres acabar Hijo de puta Ay, cómo te la he liado Pero escucha, pero si es pillar la rampa y saltar Nada más Yo también he saltado, tío Y yo también Hola, tú, el NF Hijo puta, tío Hijo puta Y qué hijo de puta Chaval, 4x4 Qué guarro de mierda, tío Te he ganado, te he ganado, te he ganado Sí, sí, sí Mira, 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 te he follado así Paca, paca Sí, empate Empate, señores Sí, 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 sí Aquí tenemos un empate Y te he esperado, ¿eh? Para que luego no digas que soy un guarro Te he esperado Y me has adelantado y aún así te he ganado Yo, ¿sabes? Cómo te la he liado al final, chaval Hijo puta 4x4 Vale Pues nada Ya sabéis Mandarnos más carreritas de estas así chulas Que la verdad es que esta Esta estaba La verdad es que esta Esta está guapa, ¿eh? Sí, sí, no, chula esta Hay que reconocerlo Ha molado, ha molado Sí, sí, esta sí Así que nada Pues ya sabéis Si os ha gustado Like, favoritos Suscribíos Si no lo estáis Debajo tendréis en mi vídeo El canal de Stratus Por si queréis ver su vista Y en el canal de Stratus Pues también tendréis mi vista En la descripción Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta luego